Será la vigésima primera edición del Encuentro de Corales Ciudad de Torremolinos y tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. En esta ocasión se contará con la participación de la coral Nuevo Amanecer de Churriana, la coral Añoranzas de Langreo, así como la propia coral anfitriona a la Asociación Coral de Torremolinos. La coral Nuevo Amanecer de Churriana se fundó en marzo de 1991 y fue reestructurada en febrero de 1995. Han participado en numerosos encuentros corales, como es el caso de este, y numerosos eventos en toda la provincia de Málaga. Están dirigidos por Carlos Aguilar Moreno. Por su parte, la coral Añoranzas de Langreo fue fundada en el año 2004 como una de las actividades programadas en el seno del Centro Social de las Piezas en Langreo. Fue creada con el objetivo de divulgar la música coral. En la actualidad, sus 30 voces están dirigidas por su director y maestro, Javier Fernández Nejuto. Han participado y lo harán próximamente en varios conciertos por la geografía española y conciertos internacionales en países como República Checa y Austria. Ya por último, la Asociación Coral de Torremolinos fue fundada en abril de 1984 por iniciativa de un grupo de aficionados a la música coral residentes en la localidad. Desde octubre de 1991, cuenta con el apoyo y patrocinio de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Torremolinos. Y desde su fundación ha ofrecido conciertos por toda la geografía española y también en Sudamérica, ofreciendo conciertos en Uruguay o Argentina, entre otros. Actualmente está formada por 40 voces mixtas y su directora es Rosana Dalmaso. Cada una de estas agrupaciones interpretarán en este encuentro diversas piezas en solitario finalizando el magno concierto con una actuación conjunta. Asimismo recibirán una placa conmemorativa del acto en muestra de agradecimiento por su concurso en una de las importantes citas anuales del calendario polifónico malagueño.